Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas. Espero que se encuentren muy muy bien en sus casas. Nosotros vamos a continuar trabajando en historia. Si recordamos bien la semana pasada, nosotros ya logramos ubicar Chile dentro del mapa, ¿verdad? Ya sabemos que Chile pertenece al continente americano, América, específicamente a América del Sur, a la parte más baja de nuestro continente. Chile es muy fácil de reconocerlo por su forma, ¿verdad? Chile tiene una forma muy particular ya que es un país muy largo y muy angosto. Por esta razón, Chile también está dividido en regiones. Chile se divide en 16 regiones. Dentro de esas regiones está la región a la que nosotros pertenecemos, que es la región de Valparaíso. Y también se encuentra la región metropolitana, que es donde se encuentra Santiago. Santiago es la capital de nuestro país. Pero Chile también se divide en cuatro grandes zonas, que son las que vamos a conocer a continuación. Esta imagen nos muestra las zonas de nuestro país. Los colores nos indican lo siguiente. El rojo y el anaranjado pertenecen a la zona norte. El amarillo pertenece a la zona central. El verde claro pertenece a la zona sur y el verde oscuro pertenece a la zona austral. En la zona norte existen dos colores porque esta zona se divide en norte grande para el rojo y norte chico para el anaranjado. Si nos damos cuenta, en el océano también tenemos colores. Los amarillos pertenecen al archipiélago de Juan Fernández y a la isla de Pascua, que pertenecen a la zona central. Y por abajo tenemos ese triangulito que se ve ahí, que nos indica el territorio antártico chileno. Es el pedacito de Chile que tenemos en la Antártica. ¡Gracias!